Duelo por equipos extremos, erradicad todas las amenazas. Sed críticos con los adversarios y con vosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos la ventaja, seguid así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bombarderos hostiles en camino! ¡Bombarderos hostiles en camino! Decís que es venganza. Yo digo que es justicia. ¡Bombarderos hostiles en camino! ¡Bombarderos hostiles en camino! ¡Bombarderos hostiles en camino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo digo que es justicia! ¡No una basta! ¡Ametrallamiento hostil en camino! ¡Gracias! ¡Gracias, suerte! ¡Tenemos la ventaja! ¡Gracias! 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 ¡No una basta! ¡No! ¡El enemigo ha pedido suministros! ¡Paquete aliado en camino! ¡Reconocimiento hostil en la zona! ¡Espías en el aire! ¡Les estamos dando una paliza! ¡Perro guardián enemigo al acecho! ¡Bomba planeadora enemiga! ¡Vaya, suerte! ¡Estos son los cabronazos que conozco! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video